...el diputado Marco Lavaña. Gracias, Presidente. Primero, debo reconocer la incansable tarea que ha llevado durante todo este proceso de dos años, como decía el diputado, previamente, que el diputado Castañeto, la verdad que ha trabajado incansablemente en salir de este proyecto, y afortunadamente este no es un proyecto que se pueda decir que es de mi autoría, creo que es un proyecto del consenso que se ha logrado entre todos los bloques, este proyecto tiene la aprobación de absolutamente todos los bloques de la Cámara, y creo que eso es algo para destacar. Es algo para destacar porque creo que reconoce también la importancia de la Cruz Roja, la red solidaria, si se quiere más, la red humanitaria más importante del mundo, la más grande del mundo. Y si se quiere, Argentina hace 60 años que tiene una deuda en materia de regulación, en materia de normativa. Y creo que lo que estamos haciendo hoy acá es justamente saldar esa deuda y darle las herramientas a la Cruz Roja para que siga desarrollando sus actividades y pueda ampliarlas, y puede estar presente en cada uno de los lugares donde se lo necesite. Que es la tarea que ellos saben hacer más que bien, y la verdad que en aras de ahorrar tiempo, en aras de que podamos votarlo rápidamente, lo que le voy a pedir es permiso también para insertar, y nuevamente, reconocer y agradecer la tarea que realizan todos los días todos los voluntarios de la Cruz Roja, y que sigan realizando esta tarea que realmente es muy loable. El diputado Castañeto habló muy bien de, primero, reconocerle, si se quiere, el carácter jurídico que tiene la Cruz Roja, eliminar algunas cuestiones en materia impositiva que todavía estaban pendientes de su resolución, proteger la utilización del emblema de la Cruz Roja, que creo que es uno de los puntos centrales. El proyecto, nuevamente, es muy bueno y esperemos que pueda ser aprobado por unanimidad por este cuerpo. Yo lo que le pediría, Presidente, es también, cuando lo votemos, que podamos votarlo en general y en particular también en áreas de ahorrar tiempos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.